Hola, ¿cómo le va? El programa de hoy es de festejo, de recuerdo, pero también de perspectiva de futuro. Porque vamos a hablar del pasado, del presente y del porvenir de ACREA, Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola. Una entidad que nucleó en su momento al movimiento CREA. Una institución que es única en su género en el país y en el mundo. Ganadería con todos. Música Era muy amigo de don Pablo Arí. y iba una vez por cada 20 días o un mes a la casa de él y yo en casa recibía muchas revistas francesas y él también y así que compartíamos mucho lo que leíamos yo le contaba a él y él me contaba a mí y una de las cosas que me había llamado la atención a mí eran unas reuniones de agricultores y ganaderos en Francia que se habían reunido en los CETA que era contarse lo que hacía cada uno en su campo ahí no había tranqueras, eran tranqueras abiertas nadie decía secretos, todos se sabían lo que hacía el otro era una cosa, una revolución realmente porque hasta ese momento lo que vos hacías el vecino no sabía nada y esto nos llamó la atención, tanto a don Pablo como a mí y don Pablo iba periódicamente a Francia cada dos o tres años y una de las veces que fue me había pedido la dirección de ese santo donde había estado yo y él fue y le llamó muchísimo la atención él tenía mucho más, que se yo, veía más lejos que yo y entonces él pensó que podía eso tener un gran desarrollo acá y bueno vino acá y lo estuvo lucurando así en su cabeza hasta que un día los dos o tres años después nos citó a diez o doce por ahí amigos de él amigos y vecinos de él de ahí de Anderson, de Roo a su casa y ahí ya tenía preparado él el estatuto de lo que pensaba hacer que era el CREA el CREA nuestro es el número 7 30 de agosto Marilauken que en el año 1959 nos empezamos a reunir por un contacto que tuvo Miguel Avendaño que era muy allegado porque tenía uno de los hijos de Pablo era muy amigo de Miguel Avendaño y entonces Miguel Avendaño un día en la cola del Banco Provincia me acuerdo como se fuera hoy en la cola del banco haciendo la mansadora para verlo al gerente nos encontramos y me dijo mira Eduardo yo tengo una idea que me pasó mi cuñado de que Pablo está queriendo organizar una idea que vino de Francia con respecto a grupos de productores etcétera etcétera ¿qué te parece si podemos empezar a trabajar con unos nombres para ver de formar un grupo y entonces me relató brevemente lo que era el grupo CREA de las reuniones mensuales el asesor técnico el trabajar etcétera le dije que sí que contara conmigo yo tenía unos primos que teníamos campo de por medio ahí en Marilauken más estaban los Asumendi estaban los Prado que eran descendientes de de una familia Prado Llorente que había venido de España a explotar los campos ahí también en la zona de Marilauken juntamos media docena de la zona de Marilauken posibles potenciales productores Miguel se encargó de la zona de 30 de agosto de buscar otro tanto de productores y así empezamos a reunirnos en 1959 mensualmente con la idea de formar un grupo en el campo había varios problemas serios y él uno principalmente era la voladura porque hay ciclos secos y hay húmedos y allá había un ciclo seco muy largo y había unas voladuras tremendas voladuras de suelos erosión él ahí le llamó la atención mucho eso y fue un poco lo que lo lo que lo llevó a darle más importancia a esto prácticamente entre vecinos no nos conocíamos con mis primos que teníamos alambre de por medio porque vienen todos campos de origen de mi abuelo en el campo no nos veíamos nunca cada uno en lo suyo y nos veíamos en sí aspectos familiares o reuniones familiares aquí en Buenos Aires pero en el campo no había ningún tipo de contacto ni con mis primos ni con mis vecinos más cerca de la zona ¿qué ejemplo te deja tu abuelo? primero no me deja porque es todos los días ¿sí? de la garra y de las cosas que hay que hacer todos los días y hacerlo con alegría y de sobreponerse a las diferentes dificultades para hacerlo y de que el día que dejas de leer o de estudiar como universitario siempre nos dijo que el día que no te vas a dormir sin leer algo vos sos un patán y seguimos haciéndolo con nuestros hijos ¿cómo se vive este fervor esta pasión crea en las nuevas generaciones? creo que está intacta tenemos el enorme privilegio y orgullo de tenerlos vivos hoy lo viste a Capel lo viste a Eduardo y te genera una responsabilidad y te genera un amor hacia lo que haces impresionante nos han dado 50 años de ejemplo y de conducta y bueno lo mínimo que podemos hacer es eso de ahí para adelante es el desafío que es la nos a a a a Gracias por ver el video.